En el marco de la toma de protesta del nuevo gobierno municipal de Zapopan, el alcalde Héctor Robles adelantó que incluirá a los ciudadanos en sus decisiones y prometió darle más poder a los habitantes de Zapopan, así como tener un director de seguridad pública con perfil ciudadano. Anclaremos como nunca se ha hecho la toma de decisiones de los ciudadanos en asambleas comunitarias y en presupuestos participativos. El perfil del director general de seguridad pública es un perfil ciudadano, es un perfil que no proviene de los partidos políticos y es un perfil que nos va a ayudar a construir una visión integral de seguridad ciudadana. Además Héctor Robles señaló que será decisión de los regidores si contratan o no una deuda por 300 millones de pesos para el municipio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!